Yo quiero un chulano, yo quiero un chulano, yo quiero un chulano. Las últimas dos eliminaciones de River a Boca en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, abrieron un debate. ¿A River siempre le fue difícil enfrentarse en un mano a mano a Boca? Si contamos solamente lo sucedido en las últimas décadas, podría decirse que sí. Pero lastimosamente para algunos, no lo es. Por eso, hoy vamos a analizar y contar las veces que el club atlético River Plate y el club atlético Boca Juniors chocaron en un mano a mano. La historia de choques coperos empezó a escribirse en el año 1915, en la Copa Competencia de Primera División. Este certamen tuvo un récord de participante, ya que en él participaron 42 equipos, incluyendo a los rosarinos y a los integrantes de la zona uruguaya. No hubo que esperar demasiado para el Blue Clásico, ya que en primera fase Boca y River iban a enfrentarse en lo que sería el primer choque copero de la historia. El 2 de mayo de 1915, Boca recibía a River en Wilde. Un partido trabajado y duro, que luego 4 tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, y al no haber más luz para seguir el encuentro, el árbitro Guassone dio por terminado el partido. Una semana más tarde se jugaría el desempate. 9 de mayo de 1915, la primera eliminación en Copa en un Superclásico. Ahora en Palermo sí iba a haber un ganador y un eliminado. El partido se abrió rápidamente con un gol de Bertolini a los 5 minutos del primer tiempo. Boca lo ganaba desde el inicio, pero 10 minutos más tarde, Kiapé de penal iba a poner el 1 a 1. Y a los 22, Simons de tiro libre iba a dar vuelta a la historia. Terminaba el partido y el marcador se iba en tabla. 2 a 2 con un gol de Ochoa de penal para Boca. El segundo tiempo iba a ser todo millonario. Con goles de Peney a los 3 minutos del segundo tiempo y Fraga a los 30 del mismo, el glorioso River se iba a llevar la victoria y el pase a segunda fase. 3 años tuvieron que pasar para que haya un nuevo Superclásico copero. El segundo en la historia. Boca venía de golear al favorito y arrollador Racing Club, mientras que River ganaba por la mínima ante San Isidro. El 30 de agosto de 1918 en cancha de Racing iban a batirse en un partido eliminatorio por los octavos de final de la Jockey Club, River y Boca. Los claros favoritos a pasar de ronda eran los boquenses, pero nada de eso sucedió, ya que la Iolo a los 17 minutos del primer tiempo iba a poner el 1 a 0 que permanecería hasta el final del encuentro. River se llevaba su segundo mano a mano ante su clásico rival y el pase a cuartos. Tercer cruce mano a mano. Primera división AFA 1937. Al terminar la primera ronda, Boca y River llegaban empatados en cantidad de puntos, por lo que debían disputar un partido de desempate para definir al campeón de invierno. No hubo nada que hacer para frenar a un imparable River, que se impuso por 5 tanto contra 3, y así se coronó como el campeón de invierno. Más tarde reafirmaría la clara superioridad por sobre los demás teams, campeonando 3 fechas antes de finalizar el torneo con un 6 a 0 ante Argentinos Juniors. En el año 1942 se jugaría el cuarto choque copero por la Copa Adrián Escobar. River y Boca disputaban el pase a la final. El partido terminó 0 a 0. Las reglas en aquel momento indicaban que en caso de igualdad del resultado, el pase a la siguiente ronda debía definirse por cantidad de cornes a favor, por lo que la banda eliminó nuevamente a Boca de un mano a mano, tras tener 3 cornes contra solo 2 de Boca. El 15 de agosto de 1946, la historia de los de azul y oro en copas contra su rival de toda la vida, le daba su primera sonrisa. Por las semifinales de la Copa Competencia Británica, George Sexta, Boca eliminaba a los millonarios por primera vez. 31 largos años pasaron desde aquella primera eliminación. 31 años para que se dé una favor de Boca. En ese momento las cosas estaban así. River 4 mano a mano, Boca 1 mano a mano. Pese a que Boca descontó, esta vez River iba a eliminar nuevamente a Boca. En las semifinales del Metropolitano 1969, el resultado del encuentro sería 0-0, pero las reglas decían que en caso de empate se definiría el pase por goles a favor en la ronda de clasificación. Solo 6 años antes que Argentina consiguiera levantar su primera Copa del Mundo, River se daba el lujo de eliminar nuevamente a Boca en un cruce directo. En este caso por el campeonato gafo de 1972. El Superclásico se vio en semifinales, instancia que se llevó River tras un marcador final de 3-2 a favor. Sexta eliminación blanquio-roja. Surgía el octavo cruce directo y primera y única final. El 22 de diciembre de 1976 por el campeonato nacional de dicho año, en la que los de azul y amarillo ganarían con gol de Zunie a los 27 minutos del segundo tiempo y se consagrarían campeones. El noveno choque eliminatorio y la primera en Pre-Copa Libertadores. El 19 y 22 de julio de 1989 se jugarían un lugar en la final de la Liguecia Pre-Libertadores. Como ambos partidos terminaron en 0, 3 días más tarde se jugó el partido de sempate. En cancha de Vélez, partido que terminaría sentenciando la séptima eliminación de Boca a manos de River, tras un 2-1 como marcador. Posteriormente River obtuvo su boleto a la Copa Libertadores tras vencer a San Lorenzo. El décimo choque mano a mano los enfrentó en la Copa Centenario, el 18 de julio de 1993. Esta fue una de las victorias millonarias más épicas, ya que tras igualar 0-0 en los 90 minutos, el partido siguió con el tiempo suplementario. En el que a los 5 minutos del segundo tiempo, River quedaba con 10 jugadores debido a la expulsión de Hernán Díaz. Lejos de bajar los brazos, River puso lo que hay que poner para con 10 jugadores de solo 4 minutos del final, lograr el 1-0 con el gol de Silvani. Y así ganar un nuevo enfrentamiento mano a mano en manera de Boca a la Copa de la Copa de los 2. El cupo de 8 Silvani le da el triunfo a River. Frente a Boca que se va la rueda de perdedores a los 11 minutos del segundo tiempo del suplemento. Silvani mete a River en la rueda de ganadores. Los choques 11, 12 y 13 iban a ser para los del Riachuelo, en 1994 por penales en la Supercopa, 2000 en Libertadores y 2004 nuevamente en la Libertadores, esta vez por penales. Diez años más tarde, River volvió a ser River. Y así como la primera vez, como a lo largo de la historia, como marca de la historial en partidos mano a mano, River se volvió a ponerla fija y eliminó a Boca en otro cruce copero. Esta vez por la Copa Total Sudamericana. Y con el drama de que los Ceneises desaprovecharon un penal a favor, que tapó Barovero en el primer minuto de juego. Pisculici sería el Pichichi de ese inolvidable 27 de noviembre de 2014, en el que con un resultado final de 1 a 0, River sentenciaría la novena eliminación a Oca en toda la historia. 6 meses y más tarde se daría el décimo quinto y último choque copero. River se llevaría una vez más un mano a mano contra Boca, pero esta vez la cobardía de la hinchada bostera quedaría en evidencia. En la ida, River consiguió un triunfo de local con gol de Carlos Sánchez cerca del final del partido. Como hecho destacado, quedó el juego brusco que expusieron los de la banda, que rememoraron las viejas épocas en las que Boca era el que pegaba de manera impune. El Boca pálido y sin valentía de Arrogarrena amenazaba con otra eliminación copera ante toda su gente. Por eso, y tal como lo dice la Pazucci, Boca decidió abandonar de la forma más cobarde que pueda existir, provocando la suspensión del partido. En el primer tiempo del partido de vuelta, Boca no pudo romper con la solidez defensiva que expuso River, a tal punto que en 45 minutos no lograron patear al arco. Por eso, al regresar de los vestuarios, los jugadores millonarios fueron agredidos físicamente con gas pimienta, en el acto más cobarde del fútbol mundial. El autor del hecho, Adrián Napolitano, reconoció días después. Veía que nos quedábamos afuera y decidí tirar el gas, algo que ya estaba planeado de antemano si el club de la Rivera no llegaba a pasar de fase. El partido obviamente se suspendió y se lo dio por ganado a River, que dos semanas más tarde golearía el Cruzeiro en Brasil y al final terminaría levantando aquella Copa Libertadores del 2015. Total River y Boca se enfrentaron 15 veces en choques mano a mano, con un saldo de 10 fueron a favor de River y 5 a favor de Boca. ¡Gracias!